En el parque no sé si me va a ir bien, me va a ir mal, ¿qué va a pasar? Entonces no se vale. Además, muchos de estos espacios públicos están destrozados. Muchos de estos espacios públicos no están cuidados. Tenemos muchos espacios públicos muy bonitos y que no pueden ir por la inseguridad. Y tenemos otros muchos espacios públicos que están en el abandono total. Entonces, haremos de hacer el sexo, ver que espacios públicos necesitan ese apoyo. Y además, volvemos al punto número uno, que era la seguridad de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro entorno, de nuestra colonia. Tan solo tocas y dices, oye, yo quiero que regrese la policía del barrio, aunque esté rebasada. Al menos que haya alguien que yo conozca, que sé que está viendo, a ver qué va a pasar. Y que al menos va a gritar o va a lanzar desde un trompetazo para que todos estemos alerta. Esas son las peticiones que yo escucho en las colonias. Generar espacios públicos ya y garantizar el acceso y respeto a los derechos humanos de todas y todos. ¿Por qué? Porque también, en cuanto a derechos humanos, estamos rebasados. Estamos rebasados. Hay cosas que no se valen. Ustedes creen... Yo no digo que no sea buena, que sea mala, pero cuando dice el bronco, pues le corto la mano. Y ayer otra vez en el debate les preguntaron, oiga, ¿y los cortadores de mano dónde los va a tener? ¿Cómo le va a hacer?